hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y bueno el vídeo de hoy va a tratar acerca de la nueva tecnología de md llamada a fmf o amd fluid motion frames para explicarles un poco de qué va esto esencialmente es que cualquier juego con direct x11 y direct x12 pues en teoría puedes duplicar los frames un poco así como hace fcr3 y de ese dlc s3 pero con una diferencia esto no depende de que el juego implemente esta tecnología por ende tiene unos pros y unos contra los pro evidentemente que va a funcionar en cualquier juego direct x11 y dire x12 siempre que juego puede ir a full screen y permita hacer esto no sabes todo lo activas vía drivers y el juego automáticamente lo aplicas cuál es la de ventaja la de venta es que evidentemente al no estar integrado dentro de lo que es el juego funciona a través realmente de la imagen final duplicando la en base a esto lo que no es como dlc s3 o fcr3 que tiene información interna del juego es decir tienen lo que llaman los vectores de movimiento los motion vectors que le permiten al sistema pues entender un poco hacia dónde se están moviendo los objetos de manera que pueda interpretar de manera más inteligente pues hacia dónde debe crear el digamos el siguiente frame no porque al tener esa información interna pues conoce la velocidad a la que se está moviendo entonces puede interpretar en qué posición debería estar en el siguiente frame etcétera etcétera mientras que a fmf o amd fluid motion frames hasta ahora por lo que he visto me parece más como una especie de efecto novela como el que tienen los televisores entonces el día de hoy vamos a estar viendo un poco acerca de tecnología y bueno estuve pensando cómo puedo presentarles esta información porque no es sencillo para que ustedes me entiendan yo les colocó aquí un vídeo funcionando pues ustedes no no van a haber demasiado porque porque en youtube no permite 120 fps es verdad y entonces como como muestro esto en el caso de que bueno podría haberlo limitado a 30 fps y mostrar el 60 pero estaré llevando la tecnología demasiado allá cuando la intención realmente de esta tecnología es que se utilice a partir de 60 frames y cosas así entonces pues forzarlo con los 30 fps hubiera hubiera sido no mostrar esto en la mejor calidad posible pero se me ocurrió una idea que la vamos a ver ahora lo primero que quiero hacer antes es que veamos un poco pues esta tecnología funcionando así aunque no lo puedan captar del todo para que entiendan un poco como pueden ver acá en esta parte aquí vemos a cuánto se está moviendo juegos estupendo con una rx 6600 estamos unos 54 frames y acá arriba pueden ver que tenemos 109 frames esto es porque como esto es una tecnología que realmente lo que hace es como una especie de duplicar los frames más o menos parecido a lo que hace la interpolación de los televisores entonces este tipo de programas que agarran lo que es el output de la gpu como tal no te puede dar la lectura porque realmente estos frames no están creados digamos a partir del motor del juego internamente como si es fcr3 y del ss sino que esto es una digamos un post processing podríamos llamar lo que ocurre luego ok entonces vamos un poco vamos a darle play a esto como pueden ver el juego pues se supone que va 55 por allá va ciento y tanto y bueno esto es más o menos lo que ustedes están viendo ahora pues es lo que es no te pueden ver acá pues miran pues el juego se ve relativamente bien se ve más fluido que 60 o sea cuando yo lo estuve jugando no puedo decir que me parecía que estaba jugando a 120 que esto es uno de los problemas mientras que con fcr3 o dlss si tienes la sensación de que el juego va más fluido acá realmente no tengo esa sensación y les voy a explicar un poco luego efectivamente lo que son mis sensaciones con la tecnología porque una cosa es la realidad y otra es lo que uno siente pero las sensaciones son difíciles de transmitir vía youtube entonces yo les voy a explicar un poco como vi el asunto que yo por acá tengo mis capturas por aquí tengo un poco de gameplay y que donde también les voy a mostrar no entonces miren esto acá tengo la tecnología activa a 156 frames por segundo pueden ver pues acá estoy jugando un poco el far cry 5 que es un juego direct x 11 que es el que voy a utilizar para las pruebas que le voy a mostrar más adelante porque me da la atención entonces acá estoy jugando y no sé cómo explicarles pero primero que hay un poco de la si lo hay ok no voy a decir que es intrusivo al menos en este juego no sé si en algún otro pues podría ser peor no es que es intrusivo pero algo que sí noté mientras jugaba es que había una elasticidad rara es decir como un efecto rebote como que tú te vas moviendo y a pesar de que no es un lag así brutal si sentía como que había algo que estaba ocurriendo en extraño entonces como que yo iba hacia una a cierta velocidad y entonces se sentía como un algo elástico como que se iba y se reducía se paraba y llegaba el momento se movía rápido de repente como que al final se paraba y generaba un efecto que no sentía que era preciso en el movimiento no entonces cuando me voy acá esto también se los puedo mostrar para que ustedes lo vean pues mire acá es donde se activa lo de la tecnología que les estoy diciendo la fmf en los drivers esto funciona solo con la serie de 1 en red en ella 2 en adelante ok es decir la serie 6.000 y 7.000 entonces aquí basta con quitar esto a md motion frames free motion frames para que esto pues se estabilice y esto lo podemos demostrar ahora vamos al juego aquí pueden ver que los frames que vamos a tener aquí pues son consistentes con los frames que vamos a tener aquí ahora curiosamente cuando entonces yo por fin juego así ahí sí sentía que el juego estaba respondiendo exactamente como yo quería era boom boom normal otra cosa era que cuando estaba jugando había algo raro con los gráficos o sea no sabía poner que pero a pesar de que se sentía un poco más fluido que no era suficiente había algo que te tiraba para atrás al menos de mi punto de vista no y no sabía que era entonces a todas estas pues el logrado me dice con esto que ustedes ven acá que creo que va a ser lo que nos va a permitir o lo que me va a permitir explicarles a la perfección el punto que les estoy hablando no porque debe aplicar en la primera imagen el juego está funcionando a 30 fps o sea yo configure el juego de modo porque no pueden tener vez sin activo entonces lo que hice fue poner una resolución tan alta que el juego iba a 30 fps ok luego sin cambiar nada hice lo mismo pero acá con los active el amf a fmf de manera que el juego ahora debería ir más rápido acá ustedes no lo ven recuerden que usted aquí no les va a decir ok porque este es acá porque esto lo mide solo y como pueden ver acá aquí va a 33 y aquí va a 55 ok eso es porque evidentemente como les dije md no puede o sea el msi afterburner no puede medir eso ok y luego utilicé 60 fps reales es decir bajé la resolución en este caso iba como a 1.4 de 4k porque ya tengo tan viejo que una rara que hice 1600 lo mueve bastante bien 4k luego y fui bajando la resolución de modo que me lleva más o menos la media fuera de 60 fps es que es como ven acá ustedes este número que ven acá y luego el siguiente es la misma configuración todo idéntico pero activando a motion frames ok fluid motion frames todo esto para que tuviéramos una comparativa y todo esto grabado a 120 fps por eso es que esto no lo voy a dar no le voy a dar play en tiempo real porque no tiene sentido porque no lo van a poder ver en youtube pero al estar grabado a ciento a 120 fps yo me puedo operar y mostrarles frames muy específicos capturando a cinco por completo todo el output que nos muestra el juego lo primero que tienen que notar es que en m de motion a mf que el nombrecito a fnf fluid motion vamos a llamarlo porque de verdad que es un hombrecito bastante fastidioso ya agrega un componente de pérdida de frames es decir es más pesado el cálculo que está haciendo lo está haciendo la vp por lo cual van a perder aquí como pueden ver pasamos de 30 a unos 27 frames por segundo hemos perdido tres que eso puede parecer no importante pero si estamos usando fluid motion frames en realidad en vez de tener estos 33 frames que no están todos aquí tenemos 55 o sea que si realmente estuviéramos duplicando este número tendríamos 66 es decir estaremos por encima de esos 60 fps pero acá tenemos menos porque partimos de una base menor que es de 27 lo cual como ve si tiene una afectación acá tenemos nuevamente como lo pueden ver y esto es otra cosa que a medida que más alto es el frame más comer recursos el 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 fluid motion porque porque acá tenemos 57 frames por segundo como pueden ver cuando no tenemos a 60 y cuando activamos el fluimos son frames acá tenemos 48 pero claro con el fluimos son llega 96 pero el punto es que si hubiera mantenido los 55 iniciales tendríamos los 57 tendríamos 110 frames es decir que al final si se ha comido una buena parte de esos frames no entonces eso es importante que lo veamos que va a agregar por lo tanto si tu juego va a unos 30 fijo y activa el flow y motion frame el fluimos no vas a tener 60 porque te va a comer unos frames entonces vas a tener que bajar algo un poco más todavía para poder llevarlo a 60 no entonces como ustedes ven acá esta es una escena del juego de far cry 5 del benchmark que es el que estoy usando justamente para que sea lo más igual posible ahora miren esto que es lo que vamos a ir poco a poco porque no sé dónde ok aquí no vamos pueden ver lo primero fíjense una cosa que ocurre este es a 30 frames reales ok miren 30 frames reales la esto acá siempre se mantiene en detalle en cambio acá pueden ver que ya empieza a verse borroso y que tenemos doble imagen pueden ver acá ok que tenemos doble imagen vamos a seguir retrocediendo un poco porque quiero que la versión de fluid motion frames de 120 no muestre ese ese aspecto también vamos a ir un poquito más acá no sé si debo adelantar o esto es bastante lento porque como ven son cuatro vídeos a 120 fps todo todo caso de 30 fps a 60 fps como pueden ver acá primero se genera borrosidad y eso era lo que yo decía que se veía algo raro algo raro estaba pasando con la imagen se genera borrosidad porque hay duplicado de imágenes porque lo que está haciendo es una interpolación como pueden ver allí ok mientras que piense que la imagen a 60 frames reales esto no sé esto no se pone borroso las plantas nada por el estilo pero de todas formas lo vamos a seguir viendo más adelante les voy a mostrar en lo que encuentra el frame que ahí está fíjense en este frame donde vemos que tanto la imagen de 30 fps como 60 fps nativa no tiene ningún tipo de doble imagen ni borrosidad en ningún lado esto se ve que es a lo que me refiero mire acá se está borroso acá está borroso y acá está nítido en estos dos de acá en los que son nativos ahora fíjense lo que ocurre con un fluid motion frames que en la imagen que vamos a 60 fps miren que hay una imagen doble pero la de 120 también es doble la diferencia es que esa imagen doble es de menor distancia o sea como en 60 fps es el frame se ha movido más entonces el frame intermedio es el ghosting es mucho mayor porque como pueden ver la distancia de la correa de un punto de un frame a otro es mucho más alto que a 120 donde inicialmente pues nos estamos moviendo a 60 me explico espero que espero que esté más o menos claro sé que es un poco complicado lo que quizás pero nuevamente vamos acá como vencen muy lento es muy difícil mantener el conjunto cuatro vídeos a 120 fps entonces vamos a darle unos cuadros adicionales y ven lo que ocurre o sea fíjense esto acá mire esto es borrosidad total y esta es a 120 fps ok es muy muy borroso por supuesto a 120 fps se nota bastante menos pero si hay algo que te va a molestar de alemán la vas a sentir que no está nítida no está bien miren se sigue viendo borroso y vamos a ver a que se mueva la imagen esta recuerde que acá se está moviendo menos porque a 60 fps aunque está en un container que de grabación de 120 para no perder ningún tipo de frames como hizo con cada una de ellas para que todas se mantuvieran el mismo estilo entonces como pueden ver acá hay muchísimo mucha borrosidad no en esto en estas imágenes vamos a no se agarrar un punto cualquiera a ver qué con que nos encontramos nuevamente este es otra otro ejemplo de lo que les estoy diciendo mire acá está la malla está definida no hay una estela no hay una borrosidad y en cambio en esta de bueno en esta sobre todo miren acá las plantas está completamente borroso acá pues tendríamos que ver si agarramos un frame bueno o un frame malo para que lo mire acá en 120 fps también ocurre solo que al tener más frames se nota un poco pero es que en ningún momento si usted si adelantamos ustedes van a encontrar ese problema en la versión de 30 o 60 fps nativo no lo encuentran no tienen miren acá cómo están las plantas porque hay demasiado problema en lo que es la parte óptica esto puede estar bien para juegos de auto quizás donde la velocidad obviamente hace que de por sí tengamos mucha borrosidad por los movimientos etcétera pero hay mucha gente que detesta el motion blur no y lo desactiva en los juegos entonces imagínense ustedes que con esto no lo puedes desactivar porque esencialmente es parte de lo que hace algo tiene que crear un punto intermedio y lo hace utilizando este tipo de cosas cosas que no ocurre con el del ss3 y fcr3 porque en ese caso pues está bastante bien no pero acá pueden ver o sea pueden ver cuando los movemos no sé si lo va a captar el vídeo y como les digo es difícil mover cuatro vídeos de 120 fps pero pueden ver perfectamente que hay una borrosidad excesiva cuando hay un movimiento y eso ven es lo que para mí hace que esto realmente no sea una alternativa que a mí particularmente me guste porque si bien es cierto que del ss3 y fcr3 introducen artefactos estos artefactos son en base a la imagen y no le agrega digamos ese blur ese movimiento extremo que hace que todo se vaya combinando generando por esa eso no el artefacto puede aparecer en un frame y punto específico pero el frame siguiente está perfecto y luego así vamos acá pues genera más un efecto de blur que de otra cosa por eso a mí particularmente no es una tecnología que piense que voy a utilizar pero para nada no de esta manera no sé si más adelante pues mejorarán esto pero mientras se mantenga esta borrosidad no me gusta es digamos el tema del de lo que es la que genera adicional si genera en este juego pues tampoco lo note tan malo pero si sientes que como que el juego le está ahí un poquito raro pero bueno nada del otro mundo pero como dije en líneas generales a mí particularmente esta tecnología no me ha convencido y lo veo más como una forma de m de querer traer algo adicional que es una de tantas cosas que tienes en el menú que realmente no sirven para mucho porque a la hora de usarlo realmente no son prácticas y para mí este y fmf entra en ese grupo esto no es algo que yo activaría en absolutamente ningún juego no creo que pasar de 60 a 120 usando esto me de suficiente digamos ventajas como para no quedarme con los 60 fps ok y de 30 60 como dije no lo veo realmente viable y ni siquiera la propiedad md lo recomienda pero bueno al final del día cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones porque bueno lo que a mí me puede afectar mucho a otro no y viceversa así que al final cada uno que tome sus decisiones éste han sido mis digamos encuentros esto es lo que yo he encontrado y bueno cada uno tomará su propia decisión en base pues a como ellos lo experimenten como siempre si te gustó este vídeo dale like suscríbete y todas esas cositas chéveres como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego